Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al curso de mantenimiento de PCs. El día de hoy vamos a interactuar con un documento diferente a lo que hemos tratado en la sesión de clases anteriores y vamos a tratar el tema de mantenimiento de ordenadores o de equipos de cómputo. Como vemos aquí, tenemos una breve introducción con respecto a ello. Cuando se habla de mantenimiento de una computadora o de una PC, de un ordenador personal, se refiere a las medidas y las acciones que uno va a tomar para que el funcionamiento sea lo más adecuado posible, funcione de mejor manera, esté siempre en un estado óptimo, sin que se cuelgue, sin que se trabe o que emita mensajes de errores con frecuencia. Básicamente, tomar las precauciones del caso para que no haya algún tipo de errores con nuestro ordenador. Existen básicamente dos tipos de mantenimiento que nosotros podemos aplicar a un ordenador, tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento correctivo. Mantenimiento preventivo. Aquel que se aplica a una PC para evitar futuros errores y problemas técnicos, como por ejemplo, buscar y eliminar virus del disco duro, buscar y corregir errores lógicos y físicos en el disco, desfragmentar el disco, limpiar la tarjeta madre y demás tarjetas para evitar fallas técnicas a motivo del polvo. Suciedad, que algún componente tenga alguna falla, algún elemento químico, a lo mejor en el medio ambiente, tenga algún roce o cruce con algún componente en nuestro ordenador, o algún incidente o accidente que haya pasado, literalmente hay que dejar una cierta secuela en nuestro ordenador, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Entonces, el mantenimiento preventivo es justamente tomar estas medidas de precaución. Por otra parte, tenemos mantenimiento correctivo. Aquí hay que se orienta al diagnóstico y reparación del equipo cuando se presenta un problema técnico, ¿correcto? Son dos cosas diferentes, pero cada uno tiene una función, un rol muy importante, el desempeño en el ordenador que nosotros vamos a tomar en cuenta y la consideración del caso para darle la solución necesaria e inmediata. Bien, a ver, acá tenemos unas opiniones y unos ejemplos con respecto a mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es como un servicio gratis al cliente, que le brinda una mejor calidad a la PC. Podemos decir esto a razón de que el usuario mismo le puede dar el cuidado correcto para mantener la PC en buen estado. Por otra parte, tenemos que mientras el mantenimiento correctivo es cuando se necesita de un técnico para la reparación de la PC. Tenemos otra opinión por acá. El mantenimiento preventivo de la PC son todas aquellas tareas periódicas que se realizan para prevenir fallas o errores en el software, como el sistema operativo, antivirus, antivirus o programas ofimáticos. Sí, en eso tienes razón. El mantenimiento básicamente tiene esta finalidad, ¿no? De que uno pueda prever que el ordenador funcione correctamente y que no le pase algo inesperado y que eso nos genere una secuela colateral generando algún daño o perjuicio con ello. A ver, veamos otro ejemplo, otro comentario. El mantenimiento preventivo se realiza, nos dices, en equipos en condiciones de funcionamiento por oposición al mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o estar dañado, ¿sí? También tiene un factor. Muy bien con el aporte. A ver, siguiente. Vamos a ver con otro aporte que dice. Mantenimiento correctivo para PC. Consiste en la reparación de algunos de los componentes de la computadora, que puede ser una soldadora pequeña, el cambio de una tarjeta, un periférico como tarjeta de sonido, video, memorias, RAM, el cambio de memoria, algún dispositivo, o el cambio total de algún dispositivo o periférico, interno o externo, que puede ser mencionado como el ratón, el mouse, el teclado, el keyboard, el monitor, etcétera, ¿no? Por otra parte tenemos que el mantenimiento preventivo es aquel que nos permite disminuir el riesgo o daño o pérdida de los equipos, ¿sí? Es muy cierto. Es lo que nos permite realizar el mantenimiento preventivo. Como dice, prevenir justamente, ¿no? El mantenimiento correctivo se trata de corregir las fallas del equipo que muestran las necesidades, la necesidad de reparación o reemplazo. El mantenimiento preventivo es aquel que nos permite disminuir el riesgo de daño o la pérdida de los equipos. ¿Sí? Tienes razón con ello. Eso bastante nos va a ayudar a tomar medidas de precaución y anticiparnos a lo que podíamos pasar, anticipar a ello con nuestra PCI, darle mayor cuidado prudente. Bien. Por otra parte, el mantenimiento se puede clasificar siguiendo diferentes criterios, como por ejemplo, la especialidad de la tarea, mantenimiento eléctrico, de instrumentación, mecánico, o de acuerdo a su peligrosidad. ¿Sí? Muy buen punto. Mantenimiento que requieren permisos especiales. No obstante, a continuación veremos los tipos de mantenimiento en función a la naturaleza de sus tareas, que son el mantenimiento correctivo, como el preventivo y el mantenimiento predictivo. Interesante con ello. Muy bien. Buenos ejemplos que manifiestan con respecto a los tipos de mantenimiento que existen. Muy bien. Veamos en qué consiste el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una variable física con el desgaste o el estado de una máquina. El mantenimiento predictivo se basa en la medición, seguimiento y monitorización de parámetros y condiciones de funcionamiento de un equipo o instalación. Para ello, se definen y gestionan los valores de prealarma y actuación de todos los parámetros que se consideran necesarios para medir y gestionar. El mantenimiento predictivo es una técnica para predecir el punto futuro del fallo de un componente de la máquina. De modo que el componente puede ser reemplazado basándose de un plan justo antes que falle. De este modo, se inicia el tiempo de inactividad de los equipos y es la máxima vida útil de los componentes. Mantenimiento predictivo. Ejemplo. Algunos ejemplos de los parámetros utilizados para el mantenimiento predictivo industrial puede ser. Hidración de rodamientos, temperatura de conexiones eléctricas, resistencia de aislamiento de bobina de motor. Este tipo de programa de mantenimiento proporciona un gran ahorro de costes ya que además de detectar fallos de forma temprana, también permite programar con suficiente antelación, el tiempo de reparación, los ministros y la mano de obra necesaria para la tarea. Los principales inconvenientes es la dificultad de obtener la respuesta clara y segura, ya que no existe ningún parámetro o conjunto de parámetros que revele perfectamente el estado del equipo. Técnicas de mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo o basado en la condición, evaluó el estado de la máquina y recomienda intervenir y no el funcionamiento en su estado, lo que supone un gran ahorro. El diagnóstico predictivo de la maquinaria se desarrolla en la industria en la década mediados de los ochenta a mediados de los noventa del siglo veinte. Actualmente las filosofías predictivas se aplican a la maquinaria crítica en aquellas plantas que han optimizado la gestión de activos. El mantenimiento en función de las condiciones optimiza el mantenimiento preventivo de manera que determina el momento preciso de cada intervención de mantenimiento técnico en los activos industriales. El mantenimiento predictivo es un conjunto de técnicas instrumentadas para medir y analizar variables con el fin de caracterizar en términos de posibles fallos las condiciones de funcionamiento de equipos de producción. Su misión principal es optimizar y fiabilidad y definibilidad de los equipos a un coste mínimo. Las principales técnicas de mantenimiento predictivo y la aplicación de granismas en maquinaria que ustedes son análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones es la principal técnica para monitorizar y diagnosticar las máquinas rotativas e implementa un plan de mantenimiento predictivo. Ultrasonidos aplicadas al mantenimiento predictivo. La captura por ultrasonidos es una técnica que se desarrolla mucho en los últimos años. Descubre a las aplicaciones de esta técnica predictiva. Análisis de lubricantes. Las técnicas de análisis de lubricantes son fundamentales para determinar el deterioro de lubricantes, la entrada de contaminantes y la presencia de partículas desgastantes. ¿No? Como podemos ver aquí hay muchos contextos básicamente ya más que todas las máquinas pero sí el tipo de mantenimiento es mantenimiento que lo podemos usar en muchas cosas. Por esta parte vemos las ventajas. Por ejemplo, da más continuidad en las operaciones dado que si en la primera revisión se efecta algún cambio necesario se programa otra pequeña pausa para instalarlo y pueda mantener una continuidad mantener una continuidad entre la revisión que es más fiable cuando se utiliza aparatos y personas cualificados los resultados deben ser más precisos, requiere menos personal. Esto genera una disminución en el costo del personal y en los procesos de contratación. Aunque más adelante veremos una desventaja. Las piezas de repuesto duran más dado que la revisión se basa en resultados y no en la percepción. Se pretende que las piezas de intercambio duren exactamente el tiempo que deberían durar. Por otra parte tenemos desventajas. Si el propietario tiene una necesidad urgente de reparación puede que tenga que ser hasta la fecha definida como una segunda revisión por lo que las urgencias también deben ser proporcionadas a través de la programación. Requiere un equipo especial y costoso. Cuando se trata de medir todo con precisión los equipos y dispositivos suelen ser de alto costo pero es necesario buscar las mejores opciones para adquirir. Es importante contar con un personal más calificado aunque ya hemos mencionado que el personal es más pequeño. Debe tener cocinitos muy cualificados lo cual a su vez aumenta el coste y quizás depende de la zona las opciones disminuyan. Implementación es costosa. Por la misma razón es ser gestionado mediante plan de trabajo. Si se unen los costes de todos los tiempos en que se paró la máquina y se revisaron los problemas que se identifican la primera vez. El coste es considerablemente elevado. Bueno, como vemos aquí tenemos muchos puntos interesantes con lo que respecta, ¿no? Y esto lo podemos nosotros aplicar en muchos conceptos, como vemos acá, en el área industrial que podemos ver. Pero básicamente tenemos la idea importante en que consiste un mantenimiento predictivo con respecto a ello, ¿no? Muy bien. Interesante este punto para ayudar a enriquecer nuestra respectiva sesión de clases. Muy bien. Volvemos aquí a la PPT y también tenemos un par de comentarios más que nos hacen aporte a la sesión de clases. El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro que falla de un componente de una máquina. De forma que dicho componente pueda reemplazarse con base a un plan justo antes que falle. Así el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. Muy bien. Gracias por el aporte correspondiente. ¿Qué haces con respecto a este punto? Bien. Siguiente punto que nos dice el mantenimiento predictivo o basado en condiciones que evalúa el estado de la maquinaria y recomienda intervenir o no en el funcionamiento de su estado, lo cual produce grandes ahorros. Eso es muy cierto, ¿no? Si nosotros podemos prevenir, agarramos tanto tiempo como capacidades como también productividad con respecto a ello. El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse con base de un plan justo antes que falle. Así el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. Muy bien. Con ello, el mantenimiento predictivo es una estrategia de mantenimiento proactivo basándose en datos recogidos en un algoritmo predictivo predefinido. Bueno, intenta estimar cuándo se producirá una avería. Después se programará las actividades de mantenimiento en función de estas predicciones. Muy bien con ello. El mantenimiento predictivo. Nuevamente, otro aporte con respecto a este tipo de mantenimiento. Tenemos que está estrechamente ligado al mantenimiento de tipo proactivo y consiste básicamente en la detección temprana de fallas. Es decir, antes de que estas sucedan, lo que nos permite solucionar el posible problema sin las complicaciones de tener que hacerlo cuando la motora esté en pleno funcionamiento. Mantenimiento. 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 Correcto. Muy bien con ese punto, con esa intervención, con ese ejemplo. Mantenimiento predictivo. Está basado en determinación del estado de la máquina en operaciones. El mantenimiento predictivo permite que se tomen decisiones antes de que ocurra el fallo. Cambiar o reparar la máquina en una parada cercana. Detectar cambios anormales en las condiciones del equipo y subsanarlos. Muy bien. Con esos aportes que ayudan a enriquecer la sesión de clases. Muy bien. Entonces, continuamos aquí. Dispositivos internos del gabinete o carcasa de la CPU. El gabinete o carcasa más comúnmente conocido como CPU contiene muchos dispositivos, los cuales en su conjunto forman la parte medular o principal de la computadora de la PC, los cuales son los siguientes. Como podemos ver aquí, una imagen de un case, de un gabinete, un chasis, algo antiguo. Por el modelo de las bahías, por los componentes, por las placas, por el color, por los puertos. Esto se puede decir que... Pero en fin y al cabo, case es case, que es lo que tenemos aquí como muestra. Ok, vamos a ver partes del case. Tenemos en la parte superior lo que hace mención a la respectiva fuente de poder o fuente de alimentación, como podemos nosotros visualizar aquí. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver aquí nuestra fuente de poder. Por otra parte, vamos a ver aquí todo el conjunto de lo que vemos, que es nuestro respectivo gabinete. Por otra parte, vamos a ver más componentes, como lo que es el ventilador o el cooler, ¿no? En este caso, es el ventilador, que nos permite justamente disipar el calor de nuestro... De nuestra fuente de alimentación. Por otra parte, aquí también vamos a ver más componentes, como las lectoras. Que en la actualidad, ya esto no es algo muy valorado, a razón que trabajamos en la nube todo, ¿no? Pero bueno, como un dispositivo externo, un periférico, también es considerable periférico mixto, que nos permite el ingreso y el egreso de información. Por otra parte, tenemos aquí lo que respecta al disco duro, que tenemos tecnologías muy avanzadas y muchos más rápidos cada vez. Por otra parte, tenemos acá lo que es la batería o la pila, que aún sigue vigente en los ordenadores. Por otra parte, tenemos acá un punto muy interesante, lo que respecta al microprocesador, que es el cerebro del ordenador. Por otra parte, tenemos acá lo que es el reloj. Por otra parte, todo este contexto que vemos aquí, que es la Mayboard, o la placa madre, la placa principal del ordenador. Tenemos el respectivo ventilador, que nos ayuda a disipar o a despejar el calor interno, ¿no? Tenemos también el respectivo altavoz, que nos permite diagnosticar algún problema, alguna falla, depende de los pitidos que nos genere nuestra PC. Tenemos un cable de cinta, bueno, este es un modelo anterior, de una conexión ID, de conexiones de intercambios de información. Tarjetas de memoria RAM, que podemos distinguir aquí. Tenemos ranuras de expansión, tenemos esta parte inferior, también, que nos permite agregar dispositivos como tarjetas de red, tarjetas de audio. Tenemos aquí unas tarjetas, también, ¿no? Y una expansión para tarjeta de video, como podemos visualizar aquí, a continuación, en la imagen, ¿no? Esta tarjeta de video que tenemos aquí. Bueno, entonces, tenemos aquí, por defectos, una variedad de periféricos, en el cual nosotros podemos interactuar en el ordenador. Tenemos las partes de un ordenador. Dispensables, necesarios, meibor, o tarjeta madre, microprocesador, memoria RAM, disco duro, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de red. Bueno, esta tarjeta, pues ya no está vigente, ya está desfasado. Lo que es el fax modem. Puertos de comunicación, sí, aún siguen vigentes. Y fuente de poder, en su defecto, ¿no? Que es indispensable y necesario para el funcionamiento de la PC. Por otra parte, vemos lo que es la tarjeta madre o principal. En la tarjeta electrónica principal de la PC, su funcionamiento es de brindar el soporte de recursos para que el microprocesador realice sus funciones. La tarjeta madre está formada por una serie de circuitos distribuidos sobre ella en forma diversa. Según el fabricante, tecnología, características de la misma. Los principales componentes de la tarjeta son, y acá podemos ver en esta imagen, justamente, los componentes de la tarjeta madre. No, no, algo antiguo, pero podemos ver aquí sus respectivas características. Muy bien, entonces, tenemos acá otro diseño de un modelo de placa mucho más actual, ¿no? Como vamos acá, vamos a ver en esta descripción todas las partes de la placa, que nosotros podemos interactuar, trabajar de muchas maneras. Vamos a ver las indicaciones del caso, respecto a esta placa, que vamos a poder trabajar. Por ejemplo, tenemos aquí esta parte, que son los conectores externos, ¿no? Vamos a hacer una variedad de conectores, como los puertos de USB, el conector de Internet. Tenemos puertos USB, 2.0, 3.0, puertos de Internet, los conectores de los dispositivos de audio, los puertos de video, ¿ok? El VGA, el puerto HDMI de video. Es decir, conectores de todos los dispositivos externos o periféricos que nosotros podemos. Aquí tenemos nuestros dispositivos periféricos externos, ¿correcto? Los periféricos externos, por esta parte. Por esta otra parte, por este otro lado, tenemos nuestro estimado chip puente sur, ¿ok? Por acá tenemos el zócalo, que es el lugar donde se va a alojar nuestro microprocesador. En esta parte, ahora sí, se va a distinguir un poco mejor, que es lo que se denomina el zócalo, ¿correcto? Este zócalo depende bastante del modelo que nosotros vamos a elegir. Para que, según este modelo que nosotros dijimos de zócalo, nuestro microprocesador pueda funcionar de la manera correcta. Por esta parte, tenemos lo que se denomina, en este caso, los slots o ranuras de memoria. Como vemos aquí, tenemos dos tipos de ranuras de memoria, ¿no? De acuerdo a la velocidad que vamos a trabajar por el bus, la velocidad de nuestro memoria RAM, podemos interactuar con estas ranuras, como podemos visualizar acá. Por otra parte, tenemos acá los conectores de fuente de alimentación. Este conector se llama conector ATX. ¿Ok? Conector ATX de 24 pines. Por otra parte, tenemos acá más puntos importantes, como lo que son las BIOS. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve la BIOS? Para poder configurar nuestro ordenador, para reconocer todos los componentes que realmente contengan nuestro ordenador. Otro punto importante, los conectores SATA. Los conectores SATA van a variar por muchas cosas, por lo cual, bien pueden ser 2.0, pueden ser 3.0, pueden ser 3.1, las velocidades que puedan obtener nuestros conectores SATA. Después de esta velocidad, pues la transmisión de información va a ser mucho más rápido, mucho más puntual. Nuestros conectores frontales, ¿para qué nos sirve? Justamente, para tener la conexión del Power LED, el Power Switch, lo que es el Reset Switch, el reinicio de la PC, y nuestro HDDD, el disco duro LED, la luz de nuestro disco duro, o el LED de nuestro disco duro. Para estas cosas, nos sirve justamente, respectivamente, los conectores frontales. ¿De acuerdo? Si instalamos correctamente, al momento de pulsar, vamos a prender, vamos a reiniciar, vamos a ver la lucecita que está prendida, la lucecita de nuestro disco duro, que funciona correctamente. ¿Ok? Ese es el funcionamiento que lleva esto. Por otra parte, tenemos el chipset Puente Norte. ¿De acuerdo? Tenemos la batería de la BIOS. ¿Qué rol importante cumple esta batería? Ahora, mantener la hora del sistema actualizado. Ese es el rol, el papel que cumple ello. ¿Correcto? Por otra parte, tenemos nuestras ranuras PSI Express. Vamos a poner acá, nuestras ranuras PSI. ¿Ok? Vamos a aclarar esto. Ranura PSI, voy a poner acá, ranura PSI. ¿Para qué nos sirve? Para conectar dispositivos o mejor dicho, periféricos más conocido como tarjetas de nido coma de red o tarjetas de expansión. ¿Ok? Este es su rol que cumple. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como ranuras PSI Express. ¿Para qué nos sirve? Para conectar nuestras tarjetas de video. ¿Ok? Ese es el rol y la diferencia entre uno y el otro. ¿Correcto? Ahora, vamos a este punto a aclarar. ¿Para qué nos sirven los chipsets norte y sur? ¿Ok? Nos sirve para que los periféricos y dispositivos se puedan comunicar entre sí e intercambiar información. me refiero a los periféricos internos que tiene la placa. ¿Ok? Esto va a variar de acuerdo al lado del chip que tengamos. ¿De acuerdo? Está la explicación de cada uno de los puntos con nuestra respectiva placa. ¿No? A ver, el zócalo, ¿para qué sirve? Vamos a poner aquí esto. Modelo que identifica tipo de micro procesador que se puede usar y es compatible sobre todo es lo importante que tiene el conocer nuestro ¿Ok? Que nosotros no podemos poner cualquier micro procesador o una placa. No funciona así. ¿De acuerdo? Entonces, tomar en cuenta todo esto. Igualmente, el rol del chip set norte. ¿Ok? A ver, el norte, ¿qué conectaría? ¿Qué tenemos a su lado del norte? Los periféricos como los conectores frontales, tenemos los conectores SATA, tenemos por esta parte las ranuras de memoria RAM, y tenemos el microprocesador. ¿Sí? Por esta parte del sur, aquí tiene todos los periféricos conectados, ¿De acuerdo? Nuestro chip set de video y también lo que son las perspectivas ranuras. Cada uno cumple un rol, cada quien como es su contexto, es un puente para conectar el paso de información de este lado y el de este siguiente lado. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno cumple un rol importante e indispensable para poder interactuar y poder cambiar nuestra información. ¿Correcto? eso es necesario, es indispensable tenerlo claro y saber por qué el uso de cada uno de ellos, cuál es su fin, cuál es su objetivo de cada uno de los periféricos y las partes y los componentes de la computadora. Esta parte estamos viendo todo lo que respecta a lo que es bien, entonces hemos visto lo que se refiere a las partes de la placa, todas las descripciones y sus componentes que podemos visualizar aquí. Ok, continuemos entonces con más puntos a tratar en la sesión. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo por ejemplo que tenemos acá. partes de la placa se llama la imagen como podemos ver acá tenemos una placa, ¿no? Entonces la siguiente actividad que queda con ustedes pendiente a desarrollar va a ser la siguiente. Ustedes van a descargar esta imagen van a buscar acá las partes por ejemplo esto de aquí ¿cómo se denomina? Vas a buscar vas a clicar y aquí vas a generar, ¿no? Por ejemplo esto de acá se llama Zócrata ¿Ok? Zócrata coma sirve para poner o conectar el microprocesador punto siguiente busca ok ¿Qué tengo por aquí? También está la imagen que les compartí ok hace la indicación del caso ¿Cómo se llamaba? De modo de repaso esto se llama conector ok conector ATX de 24 de 24 pines coma sirve para alimentar de energía a la placa ¿Ok? punto de esa manera vas a interactuar por ejemplo acá esto de aquí ¿Qué es? Cliqueas indicas con tu flechita esta es la pila ¿Ok? Pila coma sirve para mantener la hora del sistema actualizado ¿Correcto? Muy bien entonces de esta manera quedaría la siguiente actividad que ustedes van a realizar Muy bien entonces con esto damos fin a la sesión de clases el día de hoy gracias a todos por su atención